El alcalde Ernesto Marín pretende reunirse con la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para que certifique cómo realizar el proyecto Bosque Pesquero sobre Seguro a fin de no gastar millones de euros en realizar un documento sin saber si va a poderse ejecutar. Son palabras de Marín que de nuevo se ha mostrado convencido de que para la Junta Bosque Pesquero tiene viabilidad. Efectivamente, nosotros tomamos nota de dicha aseveración y lo estamos elaborando el plan especial. No obstante, también tengo que decir que en este documento, que es del 16 de diciembre, dice y esto yo creo que es algo que realmente no cabe equívoco, en el segundo párrafo, que lo tengo subrayado, dice Si bien el documento presentado permite valorar, valorar positivamente la viabilidad La cuestión está en que ese escrito de la Junta, facilitado por el mismo Ayuntamiento, dice claramente en el asunto que se trata de una comunicación de trámite de audiencia previo a negación de solicitud de concesión de ocupación de la península de Santipetri y, en efecto, otorga 10 días al Ayuntamiento para que alegue y presente los documentos que considere oportunos. Según ese mismo escrito, ante la ausencia del plan especial, la solicitud de concesión administrativa extraordinaria para los usos contemplados en bosque pesquero contraviene la ley de costas y que, por tanto, se aplica lo indicado en el articulado del Real Decreto 876-2014. Las solicitudes de utilización del dominio público marítimo terrestre que se opongan de manera notoria a lo dispuesto en la normativa en vigor se denegarán en el plazo máximo de dos meses. Es a esta comunicación a la que responde el Ayuntamiento diciendo que está tramitando la redacción del plan especial y solicitando información sobre otros requisitos que la Junta considere necesarios para la correcta tramitación del procedimiento. Yo no estoy mintiendo. Yo estoy diciendo lo que está pasando en cada momento. Lo que está pasando en cada momento. Y esto es sin ánimo de polemizar con costas, con medioambiente, perdón, porque realmente no tengo por qué polemizar. Yo estoy siguiendo a rajatabla lo que me están diciendo en cada momento precisamente para solo guardar lo que a mí me interesa, que es que bosque pesquero tenga su concesión administrativa porque es un proyecto que no nace de mí, ni es mío, ni es del equipo de gobierno, sino de los ciudadanos que son los que han votado en su momento dicho proyecto. Marín insiste en la buena sintonía con la Junta sobre el proyecto Bosque Pesquero, a pesar de que algunos quieren hacer que distintas administraciones se enfrenten entre sí, ha concluido.